Buenas noches, esto es Hora Veintipico, yo soy Héctor de Miguel y hoy es viernes 18 de noviembre. ¿Cómo que no es viernes? Que sí, para mí es viernes, porque yo acabo aquí y me piro de fin de por ahí a celebrar, pues yo que sé, que dentro de dos días es 20N, 20N, una fecha muy importante, porque es el cumpleaños de Fran Perea. Y celebramos también la muerte de uno de los hombres más importantes de la historia de España. Buenaventura Durruti. Empezamos, Bea. La muerte de España El volcán de La Palma registra un récord de 306mos en un... Venga, hombre, ya, venga, hombre, el volcán otra vez, a estas alturas el volcán, que esto ya no se lleva, hombre. Yo no sé para qué tengo 67 guionistas y al final esto lo hacía yo con Froilán. Pero no veis las noticias, que la actualidad ahora está en Cádiz, subnormal. En la capital gaditana continúa la huelga de los trabajadores del metal, después de una larga noche de negociaciones que no ha dado ningún fruto. Así que venga esa ventanita en directo, que yo la vea. Pónmela aquí, vea. Vámonos. Esto es el fuego del momento, el de las barricadas en Cádiz. Mírala ahí, directo, huelga ahí. Se cumple el tercer día consecutivo de protestas después de que patronal y sindicatos hayan dado por rotas las negociaciones tras 14 horas de reunión. Poco me parece. O sea, la única reunión en la que yo he durado 14 horas ha sido en mi cama. Yo solo. Durmiendo. Me desperté, estaba como Manel. No, 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 no. Tras los incidentes registrados, la policía ha establecido un fuerte dispositivo en la carretera industrial de Cádiz, que ya verás cuando la policía se entere de que esta gente está pidiendo una subida de sueldo. Igual se unen a ellos. Metaleros y maderos ahí dando hostias pim pam, como los 80, coño. Falta el cojo manteca ahí. ¿Cojo manteca? ¿Cojo manteca no, no? Jóvenes, qué asco. El que ya está a tope con esta huelga sin tener edad laboral es Errejón, que ha manifestado su apoyo a los trabajadores por Twitter diciendo Hoy trabajas 8 horas y no 10 gracias a huelgas como las de Cádiz. Así que respeto y solidaridad. 8 horas, dice. No he trabajado yo 8 horas en mi puta vida, vamos. 2, como mucho, aquí, algún día. La sexta ola. La de los no vacunados ha vuelto a poner sobre la mesa el debate. ¿Debería ser obligatoria la vacunación? ¿Debemos tener fe ciega en la ciencia? En el favor de Dios y de la ciencia, de la ciencia rusa. Algunos políticos se han posicionado sobre este asunto y lo tienen clarísimo, como por ejemplo Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, que ha dicho esto sobre la vacunación. No teníamos las imágenes de Revilla diciéndolo, pero vamos, que ha dicho esto, que no es mentira, que lo ha dicho. Sin lo de los tanques, pero vamos, la esencia es un poco la misma. ¿Quién sabe? Quizás así se vacunaría hasta Abascal. ¿O no? No tenemos clara su postura. Escuchemos lo que ha dicho sobre este asunto Abascal. Que no, hombre. A mí que me importa la opinión de un puto. Nací en Salamanca. Los contratos con la empresa del hermano de Díaz Ayuso vuelven a tensar la Asamblea de Madrid. La izquierda ha vuelto a la carga a cuenta de los más de 4.000 contratos de emergencia que la presidenta adjudicó durante la pandemia. Ayuso ha respondido con el talante y el saber estar que le caracteriza y los ha llamado a todos hipócritas. No me interesa ni cómo se llama ni su marido, ni su hermano, ni su padre, ni en quién trabaja, ni en qué. Me da absolutamente igual. Es algo que usted no hace conmigo, no tiene el menor respeto. No sé dónde vive, solo sé que es una hipócrita y que dice vivir de una manera y hace algo completamente contrario. Y también le ha dicho esto a una diputada de Podemos. La Fiscalía del Supremo lo ha dicho muy claro. En la última intentona que han tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado. El espectáculo de los jueves en la Asamblea de Madrid cada vez va a más y de hecho ya están pensando en llevarlo a Gran Vía, en frente del Rey León, y estrenar Asamblea de Madrid, el musical. Canciones compuestas, como no, por Nacho Cano. El Senado aprueba que los animales sean reconocidos como seres sintientes. A día de hoy tiene más derechos un gato en cuenca que una mujer en Afganistán. O que cualquiera de mis guionistas. Ya lo es. Economía. Los alquileres que se revisen con el IPC de octubre subirán 456 euros al año. Me río yo del co-living, o sea, lo de compartir piso está ya pasado de moda, ahora va a arrasar el homeless living. El precio medio del alquiler se elevará de media a 949 euros en San Sebastián, 896 en Barcelona y 843 en Madrid. Ya ves, la inflación entre la vivienda, la luz, la gasolina, la cesta de la compra, ya no van a hacer falta más medidas restrictivas para que la gente no salga a la calle porque no vas a poder salir. De hecho el Black Friday va a ser literal, tú en tu casa, con las luces apagadas, llorando. Y vamos con los sucesos, se ha acabado el rollo de papel de la octava. A ver, es el baño bueno, el baño de la planta noble, donde caga Francino, el que tiene tele. Es urgente, porque cuando se acabó esta baño a media faena, hay una zorrera ahí montada. Dios, la que he preparado. Por cierto, tampoco hay agua. Cadena Ser Cultura Y ya sabemos cuál es la mejor cerveza española tras la última edición del European Beer Star, la competición de cerveceros alemanes que se celebra anualmente en Munich. Este año ha ganado esta cerveza. Está buena. ¿Quieres que te diga cuál es? ¿Quieres que diga que tu cerveza es la mejor de España? Pues solo tienes que patrocinar este programa. Te anuncias en hora veintipico, nos das dinerito, y yo digo que tu cerveza es la mejor, aunque no lo sea. O tu vino, o tu vermú, o tu sidra, el cava, el champán, el caldo de pollo, lo que tú quieras. El patrocinador de hora veintipico será, como esta cerveza, lo mejor de España. Y ese puede ser tú. Y los chunguitos se separan. Al ser un divorcio gitano, durará dos semanas... No, 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 no. Chistes racistas también ahora, ¿y qué? Y uno de gangosos ahora, ¿no? Yes. José Salazar, el chunguito número uno, ha hecho público que se ha separado musicalmente de su hermano Juan, el chunguito número dos, después de cuarenta y cinco años de carrera conjunta. El motivo de la disolución fue la participación en enero de este año del chunguito número dos en un acto de box, al que el chunguito número uno nunca hubiera asistido. Lamentablemente, en 2021 el fascismo sigue rompiendo familias. Deportes. Y en deportes. Ayer Dani Alves fue presentado como nuevo jugador del Barça. Lo ha visto que ahora estoy un poco más guapo. Y aquí mis guionistas, pues me han descrito bastantes chistes de viejos, ¿no? En plan, pues si es tan viejo, cuando vaya al Bernabéu se va a distraer con las obras. Está bien este. Que si es tan viejo que cuando le hagan faltas, el bar va a comprobar si le han roto la cadera. Pero a ver, no es tan viejo, joder. O sea, es que claro, no va a ser viejo, si tiene 38 años. Está en la flor de la vida. ¿Quién ha escrito esto? Número siete. Despedido. Tras el regreso de Xavi y de Alves, le han preguntado al presidente Joan Laporta si podrían volver también otras viejas glorias. ¿Posibilidad de que puedan volver jugadores como Iniesta o Messi? No lo descarto. Solo hay que ver una foto actual de Iniesta para saber que ahora mismo el Barça no descarta hacerle una oferta a María Teresa Campos. Por lo visto, en Can Barça están usando la conocida como estrategia PP para intentar salir de una crisis que es remover el pasado. Gareth Bale ha cumplido 100 partidos vistiendo la camiseta de la selección de Gales y para celebrarlo se ha lesionado. Gareth Bale, el emérito del fútbol. Mi puto ídolo. Tiene más puntos en las piernas que el Madrid en la liga. Cuando sale de la camilla a recogerlo le pregunta por sus hijos. Echenique le ha llamado para jugar una pachanga casados contra tu... Bueno, ya está, ya está, ya paro. Y hasta aquí los de... ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no, perdón, hay otra noticia. ¿De tenis? Bueno, venga. Garbine Muguruza ganó anoche en la final disputada en Guadalajara, México y se convierte en la primera tenista española en ganar la What the Fuck Head Finals. Vamos, que la española conquistó México. Uy, va. No, o sea, aquí... Bueno, a ver, ya... Bueno, ya me entendéis. Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América. Y hasta aquí el programa de hoy. Y sí, efectivamente, es jueves y no ha habido editorial. Pues oye, ¿por qué no siempre hay que opinar de todo, todo el rato? De hecho, ganaríamos mucho como sociedad si la gente no opinase de todo, todo el rato sin tener ni puta idea, además de lo que dice. Es más, hago mía una frase de Ignatius, al que le mando un beso, por cierto, y os digo, la libertad de expresión está muy bien. Pero ¿sabes lo que también está muy bien? Callarte la puta boca. Uy, qué bien ha quedado, qué cuadrado todo. Venga, a probar la mejor cerveza de España.